Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Losло! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Las bandas se forman, pero para que sea hermosa, sino para que un grupo de gente se divide y se ha empezado. ¡Aplausos! 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 ¡Escuchelo, escuchelo, escuchelo! ¡Escuchelo, escuchelo, escuchelo! ¡Escuchelo, escuchelo! ¡Escuchelo, alma, que lo cantó! ¡Sin cuantan pa' que la puta que no! ¡Escuchelo, escuchelo! ¡Vamos, Char! ¡Vamos, Char! ¡Vamos! ¡Vamos, Char! ¡Vamos, Char! ¡Vamos! ¡Ros! ¡Gracias! 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 Muy agradecidos por la gente que se compara a nosotros. Siempre digo que a veces las bandas se forman no para hacer música, sino para que el grupo de gente se despede. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!